Música Como desde hace 38 años, en vísperas de Semana Santa, la Casa de la Cultura de Puebla, en coordinación con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, colocó el tradicional altar de Dolores. En el patio central de la sede cultural, puede observarse esta expresión religiosa, que contiene todo el simbolismo católico que durante décadas ha dado vida al altar. Es muy importante porque es una de las tradiciones más arraigadas de los poblanos, o sea, todos sabemos, conocemos que a partir del siglo XIX, siglo XX, fue importante la presencia de los altares, la instalación de los altares de Dolores, en todas las casas de la poblanía. Y bueno, para nosotros retomar esta como una tradición en el arte, ya no como una tradición religiosa, sino una tradición en el arte, pues la Casa de la Cultura cada año instala su altar de Dolores. Entre los elementos que lo integran se encuentran los colores morados que la liturgia cristiana dedica a la pena y el luto, siendo en esta ocasión el de la Virgen María. Las veladoras son la fe de los cristianos, las lágrimas de los dolores de la Virgen representadas por botellas redondas con agua de colores, el trigo producido en la Eucaristía, las palmas que significan la gloria de Dios y de su Hijo Jesucristo, las coronas como la glorificación de la Virgen, las naranjas amargas por el sufrimiento de la Virgen, sublimadas y exaltadas con las banderitas de papel china. Se respetan todos los elementos, todos los elementos que debe de llevar un altar de Dolores, si ustedes lo ven, en el simbolismo de la chía, de la lenteja, del amaranto, de todo lo que tiene que ver con la cuestión del ciclo agrícola, y es la riqueza que podemos tener ya en el inicio de este ciclo. Además, en el centro del altar se coloca una imagen de la Virgen de Dolores y como parte del ritual del culto, se reza el rosario en la parte de los misterios dolorosos, pasando posteriormente a la merienda con aguas frescas de chía, jamaica, tamarindo u horchata, acompañadas con dulces típicos. El altar de Dolores permanecerá expuesto en la Casa de la Cultura toda la Semana Santa hasta el Domingo de Ramos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna.